¿Reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Bueno, bueno, bueno. Y así es. Shakira aceptó los cargos y la verdad que estoy muy, muy orgulloso por ella porque desde hace mucho no pensaba que se iba a poner a pelear, a hacer dramas, sabiendo que obviamente la familia Piqué había hecho toda esta artimaña desde hace mucho tiempo. Acabé de ver el comunicado que Shakira dejó y la verdad que estoy más que impresionado y orgulloso de lo que ella escribió. Por acá escribió ella diciendo, necesito moverme de este pasado estrés emocional de los últimos años y enfocarme en las cosas que yo amo, mis hijos y obviamente las oportunidades con las que va a venir mi carrera, incluyendo un próximo tour mundial, nuevo álbum. Todo esto es extremadamente excitante para mí y admiro tremendamente a aquellas personas que pelean por las injusticias hasta el final, pero por mi lado, hoy prefiero ganar ese tiempo con mi familia, con mis hijos y con mi carrera. ¡Wow! Mis respetos. Shakira dijo que admiro a las personas que pelean hasta el final por las injusticias, pero que hoy prefiere dejar esa pelea que se gane o que se pierda, solamente para enfocarse en sus hijos y en su carrera. Mis respetos. ¿Qué opinan ustedes de lo que pasó el día de hoy? Déjame hacer tu opinión. Bye.